Y recuerdo que cuando recibí el correo con el EIN, me emocioné bastante porque fue como wow, ya tengo una empresa constituida en Estados Unidos, pero una empresa sin una cuenta bancaria no nos sirve de nada. Entonces eso nos lleva al siguiente paso y es crear una cuenta bancaria. Crear una empresa en Estados Unidos te abrirá oportunidades enormes para tener clientes de todo el mundo. Sin embargo, hacerlo me causó mucha confusión porque soy de Colombia y no sabía muy bien cómo funcionaba el proceso sin tener que viajar hasta Estados Unidos. Entonces en este video te voy a explicar las ventajas de crear una empresa en Estados Unidos, cómo crear una LLC, que es el tipo de empresa que recomiendo y qué obligaciones tienes por crear una LLC. Y así no te coloquen ninguna multa en el futuro. Empecemos con las ventajas. Una ventaja gigante del internet en general es que podemos mostrar nuestros productos o servicios en cualquier país del mundo. Antes estábamos limitados a nuestra ciudad, máximo a nuestro país, pero hoy en día incluso con un presupuesto pequeño podemos hacer campañas de publicidad en Facebook, Google o TikTok en otros países y así poder atraer más clientes. Pero una barrera importantísima en este proceso son los métodos de pago porque especialmente en Latinoamérica muchos métodos de pago no aceptan pagos internacionales. Y esto fue algo que a mí me sucedió cuando yo estaba trabajando en una agencia de marketing digital en Colombia. Recuerdo que también pensaba cómo podría ayudar a empresas en España, México, Argentina, Estados Unidos, pero al momento hacer los pagos era muy difícil porque podíamos utilizar, por ejemplo, PayPal, pero cobró unas tarifas muy altas y no todas las empresas usan PayPal. O si iban a transferir directamente a mi cuenta bancaria en Colombia, tomaba varios días, había que llamar al banco, cobran unas comisiones, digamos que no era lo más eficiente. Tiempo después descubrí esta plataforma que se llama Stripe y permite recibir pagos en tarjeta de crédito de cualquier país del mundo. Reciben creo que más de 130 divisas, cobran una tarifa baja del 2.9% y además tienen un muy buen sistema antifraude. Yo estoy en Colombia, entonces tuve que crear una empresa en Estados Unidos, una cuenta bancaria allá y desde entonces es la plataforma que utilizo para recibir pagos internacionales. La segunda es que también aumenta tu credibilidad, especialmente con clientes en Estados Unidos, Canadá, Europa o Australia. Si utilizas Stripe al momento de pagar, las personas se van a sentir mucho más tranquilas porque es un método de pago con el cual ya están familiarizadas. Y si en tu página web o en tus términos y condiciones o en tu página de contacto colocas que son una empresa de Estados Unidos, también va a aumentar tu credibilidad que tienes con ellos. Entonces, como podemos ver, tiene sentido desde el punto de vista de cobranzas, pero también desde el punto de vista comercial. Y la tercer ventaja de crear una empresa en Estados Unidos es que puedes tener un ahorro en dólares. Tristemente, las monedas de Latinoamérica se han devaluado bastante últimamente y de hecho el peso colombiano es una de las monedas más devaluadas estos últimos meses y tener una cuenta bancaria en Estados Unidos en dólares te protege frente a estas situaciones. Y si necesitas hacer una transferencia a tu cuenta bancaria local, lo puedes hacer sin ningún problema. En un momento te voy a compartir cómo lo hago. Así que ahora veamos cómo crear una LLC. El primer paso es que tienes que contratar a un intermediario que te ayude en todo este proceso. Hay múltiples empresas que permiten crear LLCs desde el extranjero y esta fue la empresa que yo utilicé. Se llama OpenBees y el link es openbees.io y ellos permiten crear una LLC en Estados Unidos desde cualquier país y cobran una tarifa única de 500 dólares que incluye todos los documentos que necesitamos. Hay otras empresas que también te permiten hacer esto, pero te estoy recomendando la única que he utilizado y la verdad la experiencia fue buena, entonces por eso los quería mostrar en este vídeo. Y una vez ya has contratado un intermediario, el siguiente paso es decidir en qué estado vas a constituir tu LLC. Porque Estados Unidos es un país federal. Si bien tiene una constitución que aplica para todo el país, cada estado también tiene sus propias leyes y eso aplica para impuestos. Los impuestos que se pagan en Florida son diferentes a los de California o los de Texas. Y dentro de las LLCs hay dos estados que son muy utilizados y son Delaware y Wyoming porque tienen impuestos muy bajos. Ambos digamos que es bastante similar, pero la principal diferencia es en la renovación anual de la LLC. En Delaware cuesta más o menos 300 dólares al año renovarla, mientras que en Wyoming cuesta únicamente 60. Entonces por eso mi LLC la tengo constituida en Wyoming. Entonces por eso te recomiendo Wyoming, pero igualmente lo puedes consultar con el intermediario que contrates. Y después el siguiente paso ya es formar la LLC. Y para eso necesitas varios documentos. El primero se llama Articles of Organization. Artículos de la organización. Y es este documento, Articles of Organization. Y tiene información muy básica de la LLC. Por ejemplo, en qué estado la vas a constituir, cuál es el nombre. Estos intermediarios también te ayudan a revisar que el nombre esté disponible y cuál es la dirección que vas a utilizar para recibir correspondencia. Después hay que crear otro documento que se llama Operating Agreements. Y la traducción sería Los Estatutos de la Sociedad. Es un documento un poco más largo y ahí se explica cómo hacer el funcionamiento de la sociedad. Entonces, por ejemplo, cómo va a ser la administración, cuál va a ser el poder de cada uno de los miembros en caso de que haya, por ejemplo, alguna indemnización, cuál va a ser la contabilidad, disolución, etcétera. Igual, no te preocupes para esto. Ya hay plantillas y estas empresas a uno se las pasan. De hecho, mira, acá está Articles of Organization y Operating Agreements. A uno le envían estas plantillas. Uno coloca los datos de la empresa, los datos de los socios. Igual lo revisa, pero pues es muy sencillo. Uno lo firma y lo envía. Y ese proceso tarda más o menos unos cinco días hábiles. Una semana. Y una vez ya tienes los Articles of Organization y Operating Agreements, se pasa al siguiente paso y es aplicar para el EIN, el número de identificación tributaria. Cuando creas una empresa en cualquier país del mundo, también tienes que crear una identificación con la cual vas a pagar impuestos, vas a contratar empleados, etcétera. Y en Estados Unidos se llama el EIN. Y para aplicar al EIN tienes que completar este formulario, que es el formulario SS4. Ahí colocas todos los datos y después de algunos días vas a recibir otro correo en el cual acá aparece el EIN. Acá fue justo cuando aplicamos con Miguel el CID. Y este proceso tarda más o menos unos 15 días hábiles. Este sí es un poco más demorado. Entonces estamos hablando que el proceso total puede tardar aproximadamente un mes. Y recuerdo que cuando recibí el correo con el EIN me emocioné bastante porque fue como wow, ya tengo una empresa constituida en Estados Unidos. Pero una empresa sin una cuenta bancaria no nos sirve de nada. Entonces eso nos lleva al siguiente paso y es crear una cuenta bancaria. El que yo estoy utilizando en este momento se llama Mercury. Mercury, que es este banco de acá. Y ellos son precisamente un banco que se enfoca bastante en el CIS de empresas que se encuentran en el extranjero. Porque para abrir la cuenta bancaria uno no tiene que viajar a Estados Unidos. Hay algunos bancos que sí lo exigen, ellos no. Y crear una cuenta bancaria con Mercury puede tardar más o menos unos 5 a 10 días hábiles, entre una y dos semanas. A uno le dan una tarjeta de crédito virtual con la cual uno puede pagar por ejemplo campañas de publicidad en Facebook, en Google, también diferentes plataformas que desee utilizar. Incluso uno puede pedir una copia física de esa tarjeta de crédito para usarla en el día a día y que todo sea pagado con la cuenta de Estados Unidos. También se integra con diferentes pasarelas de pago, incluyendo Stripe o PayPal. Y si uno desea hacer una transferencia internacional de la cuenta de Estados Unidos a la cuenta local, lo hacen en un lapso de 1 a 3 días y no cobran ningún tipo de tarifa. Entonces también cuando uno necesita, pues puede transferir fondos sin ningún inconveniente. Y cuando ya has creado tu cuenta en Mercury, puedes recibir pagos, pero son solamente con transferencia bancaria. Y eso la verdad no se utiliza tanto. Y por eso vamos al paso número 4, que es aplicar a Stripe. Y ahí sí, vas a Stripe, le das clic a iniciar sesión y luego le das clic a esta sección, crear tu cuenta. Y acá vas a colocar los datos con los cuales vas a crear la cuenta Stripe. En país colocas Estados Unidos. Y bueno, sigues todo el proceso, la verdad es muy simple. Y te van a pedir el EIN y además una certificación de tu banco para poder vincular los pagos con tarjeta de crédito que lleguen a tu cuenta. Y además te van a pedir otra cosa y es un número de teléfono en Estados Unidos. Hay múltiples plataformas que te permiten tener un número de teléfono en Estados Unidos. Esta es la que yo utilizo. Se llama openphone.com como teléfonoabierto.com. Cobran 10 dólares al mes y a uno ya le permiten crear un número de Estados Unidos que además haga redirecciones al número local para que uno pueda atender las llamadas o los mensajes de texto. Y también hacen redirecciones al correo para que uno reciba notificaciones. Y Stripe a uno le envía un código de verificación. Mira, justo este fue el que yo recibí a Stripe. En su momento uno lo coloca y listo. Ellos después pasan a revisar toda la documentación y este proceso también puede tardar de 5 a 10 días hábiles, más o menos. Así que estamos hablando que todo el proceso puede tardar entre 1 y 2 meses y cuesta 500 dólares con el proveedor que te acabo de mencionar. Pero ahora también hablemos de las obligaciones que tienes por crear una LLC. Porque al tener una empresa en Estados Unidos hay algunos impuestos que tienes que conocer o vas a tener unas multas importantes. La primera obligación es presentar el reporte anual frente a Wyoming. Este es el documento que tienes que presentar y se llena una vez al año cuando tu LLC se vence. Por ejemplo, si la constituiste en julio, el siguiente julio, tienes que mostrar un reporte frente a Wyoming con los ingresos que generaste únicamente en este estado. Este fue el último reporte que llenamos y acá uno coloca los activos y los empleados que uno ha tenido en Wyoming. Y la ventaja es que si uno no ha tenido ningún tipo de actividad en este estado, el impuesto que uno paga simplemente para renovar la LLC son 60 dólares. Entonces acá va a colocar 60 dólares al año. La siguiente obligación es renovar el agente registrado. Como te mostré en los Articles of Organization, uno necesita una dirección en la cual uno va a recibir la correspondencia en este estado. Y esta correspondencia para el LLC las prestan únicamente algunas empresas autorizadas que se llaman agentes registrados. Digamos que es como una empresa que te va a alquilar una dirección en Estados Unidos para que recibas cualquier tipo de documentación. Y estos agentes registrados también hay que renovarlos una vez al año, porque lo contrario te vas a quedar sin dirección y tu LLC ya dejaría de funcionar. Y el agente registrado que utilizamos es este, se llama Buffalo Registered Agents LLC. Y acá podemos ver el formulario para tener un agente registrado en Wyoming, esa dirección. Y vale 49 dólares al año. Entonces acá también voy a colocar 49 dólares al año. Y la tercera obligación, y esta es la más importante de todas, es declarar ingresos en el formulario 5472 frente a la IRS. La IRS es el fisco en Estados Unidos. Es el departamento que se encarga de recolectar impuestos. Y tenemos que presentar un formulario al año con los ingresos que hemos generado. Este formulario para las LLCs se llama el formulario 5472 y este es el link oficial de la IRS donde se completa. Voy a dejar todos estos links en la descripción de este video para que los puedas revisar. Y acá uno coloca la información de la LLC, también cuántos ingresos se generaron y el impuesto que corresponde. Este formulario se llena a inicios de año, entre enero y abril, para el año anterior. Y una ventaja importante es que si los ingresos no son de fuente estadounidense, el impuesto a pagar es del 0%. Y que es de fuente estadounidense que no tengas socios, oficinas ni empleados en Estados Unidos. Si absolutamente todo sucede por fuera, el impuesto va a ser del 0%. De hecho, este es otro documento de la IRS donde explican ellos cómo determinan la fuente del ingreso. Y la regla es que la fuente del ingreso es donde el servicio se lleve a cabo. Y si no está en Estados Unidos, pues se considera que no tiene ninguna relación. También voy a dejar este link para que lo puedas revisar porque es importantísimo. Es un poco largo, pero es bueno que lo leas. ¿Y cómo puedes presentar estos reportes o estos formularios? Porque tienen información técnica que es importante conocer. Puedes contactar a un contador en Estados Unidos para que te ayude. O puedes utilizar la opción que yo uso hoy en día. Y es que OpenBees, además de permitir crear una LLC con esta tarifa única, también ofrece planes de acompañamiento. Y están en este otro link. Y son dos. Este es el plan básico, vale 500 dólares por año. Y permite crear la LLC más presentar el reporte anual obligatorio del estado. Entonces sería este. Y el estado pues es Wyoming. Y también el agente registrado mensual. Ellos ya lo van renovando. Entonces este otro punto, ellos ya lo renovan automáticamente por uno. Y voy a colocar acá plan básico. Con OpenBees vale 500 dólares el año. Y acá uno digamos que ya cubre estas primeras dos obligaciones. O también puedes tomar el plan profesional que vale 1,200 dólares al año. Incluye todo lo anterior más la presentación del formulario ante la IRS, el 5472. Que es este acá, el que te acabo de mostrar. Y aclaran que no sea Edbus. Edbus es un término importantísimo que voy a colocar acá para que lo puedas ver. ¿Qué quiere decir? Engaged in trade or business within the United States. Es decir, que no tenga ninguna relación con los Estados Unidos. Lo que estábamos hablando. Porque si ese es el caso, hay que completar otros formularios. Hay otros impuestos y ahí te recomiendo que tomes una asesoría. Pero si no hay ningún tipo de relación, ellos pueden ayudar presentando este formulario. Y además incluye consultas fiscales sin costo con un CPA. Un CPA es un especialista en contabilidad en Estados Unidos. Y para eso utilizan una alianza con esta empresa que se llama OnlineTaxman.com. OnlineTaxman.com es una empresa de contabilidad en Estados Unidos. Y de hecho ellos son quienes llenan todos estos formularios. Y yo he hablado bastante con estos contadores. Porque he tenido todas estas dudas que te estoy compartiendo en este video. Entonces acá voy a colocar este plan. Que es el plan profesional. Y vale $1,200 dólares al año. Y digamos que acá uno ya se está librando un poco de la burocracia. Que existe en cualquier país en el momento de presentar impuestos. Con la ventaja de que uno tiene un equipo de expertos que lo va a estar apoyando. Y te quiero dar un último consejo que es clave. Y es que tengas una asesoría con un contador de tu país. Porque ya vimos que las LLCs. Cuando la operación no está involucrada en Estados Unidos. Tienen una tasa de impuestos del 0%. Y la renovación también es bastante económica. Pero eso no quiere decir que los impuestos no haya que pagarlos. Porque lo contrario sería muy fácil. Todas las personas crearían una empresa en Estados Unidos. Los ingresos los generamos allá y tasa de impuestos del 0%. Pero eso sería un paraíso fiscal. Y los países pueden solicitarle información financiera a Estados Unidos. Y de hecho una amiga el año pasado. Ella tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos. Le llegó una notificación de la DIAN. Que es como la IRS colombiana. El departamento que recorrega impuestos. Y le dijo que ella estaba generando ingresos en Estados Unidos. Que nunca había declarado. Entonces le tocó pagar impuestos. Y además unas multas. Y no quiero que eso suceda contigo. Entonces también ten una asesoría con un contador de tu país. Para que revisen cuál es la mejor forma de pagar los impuestos. De los ingresos que vas a generar en el exterior. Puedes pagarlos como persona natural. Y ahí en tu declaración de renta. Cada año colocas los ingresos del exterior. Y pagas los impuestos. O también como una empresa. Pero cada situación es diferente. Cada país es distinto. Y de ahí la importancia de tomar una asesoría. Con un especialista en el tema. Y bueno eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Que hayas aprendido. Pero lo más importante. Que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas. Porque todos los lunes estoy subiendo videos. Sobre cómo vender por internet. Muchas gracias.